957 personas solicitaron el año pasado los servicios del Centro de Empleo Joven que la Asociación Huelva Activa gestiona en la capital. Este servicio, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la juventud al mercado de trabajo, asesoró a 528 personas desempleadas. De estas atenciones, 94 finalizaron con inserción laboral. Alrededor de un 20% de las personas que pasan por el servicio de asesoramiento Huelva Activa, del Centro de Empleo Joven del Instituto Andaluz de la Juventud, encuentran un puesto de trabajo. Obviamente tenemos que seguir trabajando por intentar que ese porcentaje aumente. El otro 80 no es que no lo haya hecho, sino que estamos trabajando con ellos. Tenemos que tener en cuenta que estamos desarrollando itinerarios personalizados de inserción con gente joven que tiene normalmente escasa formación o escasa formación complementaria, muy necesaria para acceder al mercado de trabajo. A través del área de formación, durante el año pasado se impartieron 14 cursos que han contado con la implicación de 324 personas y trataron temas relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, entrevistas de selección o recursos de búsqueda de empleo. Salen de las universidades, salen muy bien formados. Aquí se pueden complementar con esa formación que ofrece Huelva Activa, pero al mismo tiempo el que tenga ese espíritu emprendedor puede tener la posibilidad de montar su propia empresa y esa ayuda económica, pues la verdad es una gran ayuda cuando ya sabemos que los bancos muchos créditos no ponen a disposición de los más jóvenes. Al margen del trabajo desarrollado en el Centro de Empleo, más de mil jóvenes han participado en el programa puesto en marcha por Huelva Activa y el Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración con la Autoridad Portuaria, para dar a conocer a este sector de la población el puerto de Huelva como agente de desarrollo económico.